También los testigos han comprendido que la redención comienza por la dignidad humana y que antes de ser jueces que administran justicia, tienen que ser hombres honrados y tienen que saber decir con su conciencia limpia una sentencia, porque ellos serían los primeros en aplicárselas si cometieran ese crimen. La actitud de Jesús, hay que fijarse en este Evangelio, es lo que queremos aprender. Una delicadeza para con la persona, por más pecadora que sea, él la distingue como hijo de Dios, imagen del Señor. No condena, sino que perdona. Tampoco consiente en el pecado, es fuerte para rechazar el pecado, pero sabe acusar, condenar el pecado y salvar al pecador. No subordina el hombre a la ley, y esto es bien importante en nuestro tiempo. Él ha dicho, no sea hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. No queramos, por salvar la constitución del país, cuando se ha pisoteado por todos lados, a llamarla, y es ella la que quiere, más bien para defender nuestros egoísmos personales. La ley para el hombre, no el hombre para la ley. Y entonces, Jesús es fuente de paz, cuando ha dado así a la dignidad humana, su verdadera primacía, el hombre siente que cuenta con Jesús, que no cuenta con el pecado y que tiene que arrepentirse. Y volverse a él, con sinceridad, es la alegría más profunda del ser humano. En la segunda lectura de hoy, también tenemos el ejemplo de otro pecador, que anduvo engañado mucho tiempo, pero que al conocer a Cristo, Cristo lo salva, y ya pone toda su ilusión, como meta de toda su vida, alcanzar a Cristo, y todo lo demás lo considero como basura, nos ha dicho el epístola de hoy. Cuando ya no se idolatran las cosas de la tierra, sino se ha conocido al verdadero Dios, al verdadero Salvador, todas las ideologías de la tierra, todas las estrategias de la tierra, todos los ídolos del poder, del dinero, de las cosas, parecen basura. Y San Pablo, la palabra es madura, estiércol, dice. Con tal de ganar a Cristo, todo lo demás parece basura.